La canción Esta canción yo grabé casi en el principio de mi carrera, luego un poquito después. Y a veces pienso, ¿no? Como las canciones eran ingenuas en aquella época, muy ingenuas. Lógicamente que esto no quiere decir que nosotros éramos tan ingenuas, no. Estoy hablando de las canciones. Mandei meu Cadillac por mecánico otro día, un poquito después de mi carrera, mirando para el lado con cara de malvado. Carihanbeck, bim, 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 bim. Muitos outros brutos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho Fui me acostumando e do caramba, fui gostando, carihanbeck, bim, 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 b ¡Vamos! Ahora me voy, sí, me voy ¡Va! 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 ¡Va!